Estamos con la vicedirectora, con Susana Ilúa, a quien vamos a darle los buenos días y a pedirle que nos cuente un poquito cómo nació todo esto. Bueno, buen día. Esto nació porque el patio interno, exterior, estaba muy feo. La pintura que tenía muy vieja, rayado el paredón. Quisimos hacerlo el año pasado con los chicos, pero nos costó conseguir pintura y colaboración de niños y padres. Entonces, para ser más rápido, porque se veía muy feo y queríamos estar en un lugar lindo, hoy día del profesor de Educación Física del turno mañana, junto con otras colegas, tuvimos una reunión y se decidió comprar pintura y embellecer el patio. El profesor Adrián, junto con otras maestras, como comenté recién, buscó la colaboración de un conocido, el señor Garcio, y con él empezaron a pintar diferentes sectores del patio con dibujos. Primero empezamos con un dibujo, luego con otro, después se nos ocurrió pintar todo el patio de un color que alegre a los chicos, que alegre el lugar para estar bien en el momento que tomamos los recreos, que hacemos diferentes actividades, que los chicos hacen la hora de Educación Física. Y bueno, aquí tenemos la producción, todavía falta, están pintando más dibujos, y esto se hace en horario extraescolar, porque el señor Garcio viene en horario extraescolar, y a veces algunos retoques en horario escolar, pero luego de haber finalizado los recreos, porque tenemos dos recreos en la mañana y dos a la tarde. Mientras los niños están en recreo no se puede trabajar, pero tratamos que sea después del recreo. Susana, ¿y cómo ha sido la reacción de los chicos a ver cómo está quedando el patio? Porque realmente llama la atención. Y bueno, todos, ¡ay, qué lindo! ¡ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Y todos cuidan, eso es lo importante, que todos cuidan. Tanto niños, chicos, que sabés que tenemos desde jardín de infantes hasta séptimo grado, y tenemos nenes desde seis años hasta trece, catorce años. Y la colaboración de todos para cuidar. Vamos a hablar con una de las chicas que también fue responsable de todo esto. Vamos a pedirle que nos cuente, vemos a Mafalda, vemos a Guille, a los Simpson, a Garfield. Bueno, ¿cómo surge la idea de los diseños? ¿Por qué la elección de eso? Bueno, los diseños básicamente infantiles, que sean atractivos para los chicos. Igual hay propuestas de otros dibujos más, el espacio que queda de completarlos con dibujos más nacionales, Gaturra, distintos modelos, Mafalda nuevamente. El tema es que sea atractivo para los niños y que se sientan bien durante el recreo y durante la hora de educación física. ¿La pintura, cómo la consiguieron? La pintura, bueno, siempre estamos haciendo eventos en la escuela, ¿sí? Rifa, numeritos, sorteo de algo, para juntar fondos, recaudar, destinado al proyecto de juego que tenemos en la escuela hace cerca de 10 años. Ya, Susana, ¿no es cierto? Un proyecto que se viene trabajando hace muchísimo tiempo. Bueno, en este año era el objetivo la pintura, el año que viene cerrar el patio. Es mucho, un trabajo de un proyecto a futuro todavía. Susana, el hecho de hermosear el patio y que se vea así tan grato, ¿tiene que ver con incrementar de algún modo el sentido de pertenencia de los chicos al establecimiento? Sí, así es. Tenemos muchos niños que vienen porque generaciones han venido a la escuela y queremos que eso también se siga, siga eso de que sea elegida la escuela por niños que vienen, padres que han venido, abuelos. Y tenemos otras actividades también como el CEFI, Forclore. Entonces que todos cuiden, que todos se sientan pertenecientes al establecimiento. Gracias.